¡Gracias! Y bueno, que sigan las redes sociales. Que sigan las redes. Terminada de sobra. Estamos viernes, sábados y domingos. Todo julio y agosto. 20, 30 horas, viernes y sábados. Y domingos 19, 30. Muy bien. Y antes de irse, hoy es un día muy especial porque es el cumple de Agustina. 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 Negraemos el bache. Gracias por venirla de Agustina. Gracias, de verdad, de corazón. ¡Feliz! ¡H Universidad Marlema! ¡Nos pulsas!